Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo. Ahí donde me estáis viendo, escuchando, estáis pasando un muy muy buen rato con vuestra gente. Mirad, todo mundo sabemos lo importante que es el social media actualmente y desde hace muchos años. Y qué molesto es de verdad estar publicando día con día sin poner por adelantado y en fin. Pero para eso existen muchas herramientas que nos ayudan con la gestión de nuestro social media. Sobre todo publicadores en automático. Nosotros subimos y ellos publican cuando nosotros nos hicimos. Uno de ellos es Kukuyo. Es uno de muchos que hay. Viene con una prueba gratis de 14 días, la versión business. Dice por aquí 80.000 marketers entrepreneurs schedule, bla bla bla. Estos son los clientes que trabajan con ellos. Es un all-in-one social media app para personas individuales y equipos. Es muy muy friendly, es verdad. Yo llevo usándola desde el 2016. Entre otras, ya sabéis que yo suelo comprar casi todas las herramientas que salen. Las pruebo. Y si me gustan, compro. Si tienen white label, si no tienen, pues la versión más alta que tengan. Para que yo pueda compartirla con vosotros. Bueno, pues esta es Kukuyo. Tiene una versión white label. Tuvo una versión white label. Ya no la tiene. Y yo pues alcancé a comprarla ahí. ¿Veis? Esto es lo que tiene. Esas son las redes sociales que trabaja. Tiene esta que es de Rusia. Es internacional. Ahí lo tenemos. Listo para hacer redes sociales white label. Tu software, bla bla bla. Y vamos a lo que nos interesa, que es, aparte de las funcionalidades, el precio. ¿Veis? Precio. Está de entrada muy barata. Es mensual. Son precios mensuales. Casi todas estas herramientas son mensuales. Viene 7 dólares por 5 cuentas sociales y hasta 500 post mensuales. Un solo miembro de equipo. Y estas son las redes que puedes usar. Son prácticamente todas las más famosas. Luego está la versión Smart. Que son 12 dólares al mes. Hasta 15 redes sociales. 1500 post al mes. Y un miembro de equipo nada más. La profesional 17. 25. Lo único que sube es la cantidad de redes sociales que puedes gestionar. Y la cantidad de post que puedes poner. A partir del profesional ya son ilimitados. Y estos son 1500. Yo creo que con esta está bastante bien para empezar. Y luego viene la Business. Hay una superior a la Business. Que es la Black Label. Pero ya no la tienen. Estas salieron en 2015-2016. Y luego ya no la tienen. No la tienen al público. Pero si pedís una quote o una cita. Os la pueden dar. 30 dólares. Y aquí. Si veis aquí. Va cambiando. Si yo quiero 300 cuentas. Me pone a 200 dólares por mes. Con esta cantidad de gente en el equipo. Y si veis. Va moviéndolo. No puedo tener 25 personas con 60 cuentas. Ni 5 personas gestionando 300. Así que lo va moviendo. 54, 105 y 205. Tiene una versión Trial. De 14 días. Veis con diferentes cuentas. Aquí les pone lo que es. Edita contenidos. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Está todo muy bien. Gratis por 14 días. Vale la pena probarla. Tiene Analytics. En fin. Tiene varias, varias cosas por ahí. Vale. Tiene bastantes cositas. Vale. Yo la estoy usando bastante. A ver. Os la voy a enseñar. Esta es la cuenta por dentro. Esta es la mía. Esta es el Contemplar. La tengo ahora como estoy probando otra. De momento la tengo un poco vacía. Ahí está. Tiene una aplicación. Una extensión para Chrome. Para que podáis rápidamente gestionar. Esas son las dudas. Vienen las analíticas. Insisto. Ahora la tengo ligeramente abandonada. Pero veis. Esta es la interfaz. Para que la veáis. Simplemente. Veis. Aquí. Tiene todas las estadísticas. Es muy fácil. Es muy, muy, muy sencilla. Es súper amigable. Realmente amigable. Veis. Aquí están algunas estadísticas de... Cuando sí que la estuve usando hace unos días. Bueno. Meses. Julio. Un mes pasado. Y como está ahí. Los que son virales. De pago. Orgánico. Veis. El mío es orgánico. 100%. Únicos virales. Pagos únicos. Orgánicos únicos. Los tags. Si tenéis. Y vienen las redes. Facebook. Becontech. Twitter. Tumblr. Todas las redes. Incluso telegrave. Podéis poner telegram. Si queréis. En Cucuyo. Vosotros podéis poner canales. Vienen grupos. Páginas. Perfiles. El Channel 4. Es mío. Porque yo le bauticé Channel 4. Y le puse cosas ahí. Solo de. 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 Algunas redes. Que estoy manejando. Eh. Páginas. Luego vienen las páginas que. Tenéis. Eh. Va un poco lento mi ordenador. Ya me perdonaréis. Está bastante bien. ¿Veis? Grupos. Con los grupos están teniendo algún problema. Todas las herramientas. Porque ya sabéis que Facebook ha prohibido este tipo de uso de los grupos. Así que no esperéis que sea un posteador a lo bestia en grupos de Facebook. Eso no lo va a ser. ¿Vale? Bueno. Ese es mi perfil. Mi estatus. El público canales. Setting. Los precios. Y. Pues. Miren el estatus. Que está todo bien. Estas son las publicaciones que he hecho. Están. Estas son las que están aprobadas. Las que están en espera. No tengo en espera. Las que están desaprobadas por Facebook. ¿Ves? Yo como solo lo uso para hacer básicamente Facebook. Estoy trabajando ahora con otras redes. Pero básicamente Facebook. Pues este me los ha eliminado. Porque son de préstamos. Y como Facebook ya no permite préstamos. Pues todas están tiradas para atrás. Desde. A principios de este año. Todas las que no son de ese tipo de. Pues. Sí que. Sí que las dejan. ¿Vale? Tiene estas etiquetitas. Que a mí me parecen súper monas. Muy bonitas. Y se pueden hacer cosas. Es básicamente para que vosotros. Podáis. Crear planes de contenidos. Para vuestras redes. Ya sean mensuales. Semanales. O diarios. Desde aquí. Vosotros podéis poner aquí. Si le dais clic. Estamos en agosto. Os ponen los días que son. Para poder postear. Por ejemplo aquí. Y os dice. ¿Qué queréis hacer? Yo le digo por ejemplo. Página. Página. Selecciono estas páginas. Y aquí le digo pues. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Y luego. Y lo pongo. Podemos adicionar tags. Aquí están los tags. Son súper bonitos. Imágenes. Vídeo. Poner el schedule. Podemos poner. Como aquí estoy poniendo varias páginas. Le puedo decir que cada una. Sea por separado. Entonces me abro desplegable. Y me pone cada una por separado. Y yo puedo poner contenido diferente. En cada una de las páginas. Y luego darle el schedule. Para que me lo ponga. Para cuando yo quiera. ¿Vale? Es muy fácil de gestionar. Para redes sociales. Y poner todas tus redes juntas. Está bastante. Bastante bien. ¿Vale? Me voy a volver a la página. De presentación. Esta. ¿Vale? Para mi lista privada. Atención. Mi lista privada. Va a tener una cuenta. Gratis. ¿Qué cuenta? Esta. La cuenta Smart. Les voy a dar la cuenta Smart. Para que tengan hasta 15. Redes sociales. Hasta 1500 posts. Por mes. Con un solo miembro de equipo. ¿Vale? Así la prueban. La revisan. Y si les gusta. Bueno. Pues podéis usarla. Cuanto queráis. Y migrarla. Si tenéis HotSuite. Y veis que puede funcionar mejor. HotSuite. ¿Qué HotSuite? Podéis dejar de pagar. HotSuite. ¿Vale? Entonces. Os voy a pasar. Esta. Para que. Vosotros tengáis. Esta cuenta gratis. Durante. Me parece que. Para cuanto le he planificado. Para un año. O de por vida. Así que. Os conviene. ¿Vale? De cualquier manera. Os conviene. Estaros atentos. Mi lista privada. Porque recibiréis el acceso. Para haceros. Vuestra propia cuenta. Yo no los voy a poner. Como yo tengo el Bilevel. Vamos a ir al blog. Como yo tengo el Bilevel. Bueno. Pues puedo hacer cuentas. Para. Para mi gente. No quiero hacer muchas. Porque. Tampoco quiero. Que haya tantas cuentas. En este. En este sitio. ¿Vale? Quería poneros. ¿Por qué tengo el Bilevel? Porque salió por ahí. En algún lado. No me acuerdo dónde está. Aquí está. Bilevel Plan Business. ¿Veis? Aquí está. Pero esto salió en el 2018. Ya no existe. En marzo 7 de 2018. Yo lo compré con Bilevel. Lo compré antes. Lo compré en el 2016. Así que puedo. Puedo dar cuentas. Puedo hacer cuentas. No puedo hacer cuentas business. Porque no compré. La parte de hacer cuentas business. Pero así puedo hacer las cuentas personales. Es que es la que voy a dar. A mi gente. De la lista privada. La lista privada. Tiene a partir de. Ya. Acceso a Kuku y yo. Ellos tienen. Todo perfectamente. Preparado. Tienen tutoriales. Tienen de todo. Para que no. No tengáis ningún problema. Voy a ver si lo puedo mirar. Por aquí. La verdad es que. Tiene mucho que no. No trabajo con él. Pero vamos. Que tienen tutoriales. Y tienen de todo. Para que vosotros no tengáis. Ningún tipo de problema. Y podáis trabajar con ello. Súper bien. Y súper fácil. No os de ningún. Ningún miedo. Ah. En las fax. Me parece que está. Aquí está. Estos son los tutoriales. Veis todo el tutorial. Qué es. Eh. Cuáles. Están disponibles. Qué redes. Qué estamos. Si está seguro. Nuestros. Datos personales. Los planes. Conectando las cuentas. Es muy fácil. No os pide aplicaciones. No pide apps. Así que es muy. Muy sencillo. Veis. Aquí están los planes. Los business. Hasta tanto. La plan. Las versiones básicas. Aquí está lo que debe usar. Los usuarios que se registraron. Antes del 13 de agosto de 2015. O que ganaron. Cuentas essential. Tienen. Para siempre. Un acceso ilimitado al servicio. Para siempre. Los que se registraron. Antes del 2015. Del 9 de septiembre de 2015. Pueden conectar. Número ilimitado de social media accounts. Y publicar. Ilimitado número de post. Y los que se registraron. Antes del 2016. No tienen ningún límite. De posteos. Yo me la compré. En 2016. Me parece. A principios de 2016. Y puedo hacer. Cuentas. Especiales. Y por eso. Mi gente. La va a tener. Bueno. Pues aquí está el. Todo. Todo el funcionamiento. Muy sencillo. Está en inglés. Pero no os de miedo. Porque le dais al botón derecho. Le dais traducido al español. Y ya está. No hay mucho más que hacer. Y como estáis hábitos. A trabajar con social media. No tendréis ningún problema. Para usar. Ni para conectar. Nada. Ves ahí viene la colección de telegram. En fin. Viene todo. Bueno. Lo dicho. Este es un. Un publicador más. Hay muchos. Hotsuite también está. Hotsuite. Yo tengo Hotsuite. Tengo un montón. Casi todos los tengo. Vamos a ver los planes. Los planes. Es. Este por ejemplo. El profesional. Arrancamos con. 25 dólares al mes. Y solo son 10. Social media. Profiles. Y un usuario. Veis. Cucuyo. Son. 10. Empieza con 10. Me parece que tiene más cuentas. Se tiene 10 cuentas. Tiene 5. Si nos vamos a. Aquí. Uy. Se ha puesto aquí un. Algo raro. Voy a dar un refresh. Ahora sí. 5 con 7 dólares. Si vais a este plan. Que es más barato todavía. Que de 25. Ya tenéis más. Ya tenéis 15. Este. Todavía es más barato. 25 cuentas. Y con ilimitado. Tal. 17 dólares. Y aún. Sigue siendo más barato. Que este. Hotsuite. Insisto. Yo tengo los dos. Uso muchísimo Hotsuite. Yo tiro muchísimo de Hotsuite. Tengo la versión alta. Una de las versiones altas. Es súper alta. Pero bueno. Para. Profesionales. Pues. Me parece también un poco. Un poco carito. Yo la compré. Cuando estaba en 10 dólares. Y mi plan. Se va a quedar siempre en 10 dólares. Es decir. A mí no me afecta mucho. Este tipo de aplicador. Porque. Tengo. La versión más alta. Tengo esta. Más alta. Con. Un precio. Más bajo que este. Pero bueno. Es escoger las oportunidades. Pero tú no te preocupes. Porque como eres parte de Ministra Privada. Vas a tener una cuenta en Cucuyo. Gratis. Y ya la pruebas tú. Y la usas. Y va a ser. Para siempre. Y si no estás en Ministra. Puedes suscribirte. Por un modico fee. Vas a poder tener un montón de cosas. Completamente gratis. Por estar simplemente en Ministra Privada. Bueno. Planifica tus redes sociales. Porque es muy importante. Que tengas contenido siempre fresco. Si quieres aprovechar. El tráfico. Gratuito. Que viene desde ahí. Y si quieres hacer de pago. Bueno. Pues también tienes que postear. Porque una página vacía. No tiene ningún sentido. Y si tienes ayuda de estas herramientas. Muchísimo mejor. Se despide de ti. Betty Romerito. Te deseo un gran gran día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hablaremos más. De redes sociales. De tráfico orgánico. Que es muy muy importante. Y de cómo aumentar este. Y de cómo aumentar este. Hacia tus sitios web. Ya sea de afiliados. De marketing CPA. O por qué no. Tu blog personal. Hasta la siguiente. Betty Romerito. Te doy un saludo. Buena suerte. Y mucho éxito. Márkerez. Márkerez. Gracias.